Hola, muy buenas noches, ¿cómo están mis amigos los paisanos? Ahorita quien los saluda es su amigo Juan Chihuahua, queño. Muchísimas gracias por la preferencia, por ese amor que nos han tomado a través de estos videos, por el cariño, por la confianza que nos tienen. ¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa, soy Juan Retos, para otro video más. Si bien hemos hablado diversos temas de altruismo, esta vez te va a sorprender, ya que vamos a comparar a estas dos personas en el mejor sentido posible, ¿no? ¿Por qué vas a comparar dos canales de altruismo? Se preguntarán ustedes. Porque siento yo que, aunque no lo veas así, tienen muchas diferencias entre ellos. Bueno, vamos a entrar de lleno con quién les gustaría de los dos, les pregunto a ustedes. Bueno, tratándose, por así decir, vamos a empezar con Guarache Oaxaqueño. En otras ocasiones una colega de aquí de YouTube hablaba el ojo de Guarache Oaxaqueño. Decía que era un canal que ayudaba más que Charly, que realmente los canales del jabalí no le llegaban ni a las rodillas a Guarache Oaxaqueño, el que es mexicano. Y la verdad, siendo honesto, yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y voy a tratar de hacer lo más reglamentario posible ante estas comparaciones, ¿no? Pues primero que nada, yo considero, si empezamos con Guarache Oaxaqueño, tiene un canal que llegó a 1.390.000 seguidores. La verdad que es un monstruo de canal. Yo creo que aproximadamente de 5 a 6 veces supera a Charly con su canal que apenas tiene 229.000 seguidores más los 53.000 que tiene de Mr. Charly, ¿no? Soy Chapin, Mr. Charly, que da un total de 280.000 seguidores. Pues digamos que por esa parte ya ganó Guarache Oaxaqueño, ¿no? Bueno, pues, pero si los medimos y los comparamos desde otra perspectiva o desde otras dimensiones de calidad en cuanto a los videos, yo puedo establecer que por parte del Guarache Oaxaqueño, cómo es que se dan estas grabaciones con los tíos, porque han de saber que a las personas mayores, ahí en Oaxaca les dicen tíos, y así es su dinámica, que tíos, abuelos, que esto, que lo otro. Convive mucho con ellos, le saca más plática, interactúa más, cosa que no he visto con Charly. Charly lo que hace es que saca al equipo por delante, porque obviamente que soy Chapin lo que hace es que como tiene en sí un equipo grande, esas son las grandes diferencias, ¿no? Que lo que viene siendo el tío, el Guarache Oaxaqueño, del principio él trabajó solo, como que le costó más, pues, y ya después se hizo de un team de grabación, quiero pensar, que lo graban y que de una u otra manera, pues, a él, lo que he notado yo, que a él, lo malo de Guarache Oaxaqueño, que a él no le gusta mostrarse, pues, en cámara. Quiero que sepan que uno de los motivos del por qué no se pudiera mostrar en cámara, yo lo entiendo, es que aquí en México se da mucho, se presta mucho a la extorsión, al secundro, y puede que a él, pues, le afecte por ese lado, pues, para que no lo vean. Quiero que entiendan que acá es un lugar peligroso y por eso el tío no muestra la cara. Eso es lo malo del tío, que cuida su privacidad cuando él es famoso, ya. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Como que no coinciden las cosas. Otra cosa que me ha pasado con el tío, en lo personal lo digo y lo afirmo, es que al tío no le gusta la farándula, no le gusta que hablen de él, no le gusta que reaccionen a él, y, pues, suele reportar los canales que hablan de él. Eso es lo malísimo y pésimo del tío. De verdad, a mí en su momento yo le he platicado a otro colega que decía, bueno, ¿por qué le molesta a él que hablen de él? Es algo intangible eso, pues. Y, en cambio, si lo comparamos con Charlie, Charlie le gana por ese lado. Pues Charlie es más flexible, parece ser que Charlie se presta más para el chisme. su forma de ayudar a la gente. Charlie, cuando tiene algo que discutir o algo que alegar con la persona más frontal, sale en los videos, cosa que huarache oaxaqueño no hace y está mal. O cuando lo logra ser huarache oaxaqueño, pues, porque está con sus amigos, rodeado de sus amigos. Y, mire, gente, yo sé que hay dos, aquí, dos contrincantes muy duros, pero, pues, a mí me gustaría que pusieras en la caja de comentarios, pues, cuál es el que te gusta más, ¿no? Está bien, y me digas el motivo del por qué. Yo te hablo realmente con base a lo que yo he visto y a la experiencia que yo tengo en cuanto a canales que, pues, llega el momento, por ejemplo, que estos dos canales se estancan, ¿no? Se estanca el de Charlie con 223 mil en Suichapil, 53 mil en Mr. Charlie, esperemos que más. Y el huarache oaxaqueño, pues, un repunte de suscripciones por mayor de casi un millón 390 mil. Pero, ¿por qué? Porque realmente estos canales se basan en cuanto a las ayudas, pues. Hay personas incluso que no saben cómo suscribirse y son remeseros para ellos, pues, les envían dinero desde el extranjero y, pues, digamos que es una audiencia mayor o una mitad de la audiencia no suscrita que, pues, les mandan también ayudas y contarían como suscriptores de los buenos, ¿no? Los que más apoyan. Acuérdense que los remeseros son, la verdad, cuentan, para ellos son los que más cuentan, ¿no? Y, pues, sí, los suscriptores para las placas, para las vistas, ¿no? ¿Cómo no? O sea, imagínense. Todos valemos aquí porque yo me considero fan y seguidor de ellos. La situación aquí del tío, de Armando Sosa y de Mr. Charlie, Carlos Ordóñez, es que vaya carácter que se manejan los dos. Tienen un carácter, pues, de que ven algo injusto y ahí andan reaccionando. Realmente no son personas tan flexibles en esa cuestión. Con los, por ejemplo, con los integrantes, por ejemplo, Charlie trata de llevar una distancia de patrón y todo eso. Y, pues, realmente Huarache Oaxaqueño no necesita de eso. Y con otra persona que esté en grabación, pues, ya es todo. La diferencia es que realmente Huarache Oaxaqueño interactúa más con la gente que a Charlie, a Charlie le falta mucho trabajar en eso. Pues, digamos que Huarache Oaxaqueño dura, si el video es de una hora, dura 40 minutos platicando con la gente. Incluso va y convive con ellos. Incluso ya ves que están con los tíos preparando la comida. Es un proceso como de... que intima con cada persona que va ayudando. Y la verdad que me parece muy bien. Y que por esa parte esté bien trabajado Huarache Oaxaqueño. Tiene su estilo. A diferencia, pues, de Charlie, que a él, pues, es un poco más apático en ese sentido. Pues, que él va por la grabación y ya. O sea, no hay términos medios. Y por otra parte, lo bueno que tiene aquí Charlie, gente, es que parece ser que uno de sus motivaciones es realmente construirle casas a las personas. Parece ser que la construcción en Charlie es de 10. En ese lado sí le gana al Huarache Oaxaqueño. Huarache Oaxaqueño ayuda, pero con despensas, con otras cosas. Sí te pone que el baile del pueblo, que cada situación que necesite la persona de ir al médico, o trata de estar siempre pendiente de la gente menos necesitada. Y, pues, Charlie agarra más farándula de ellos, ¿no? Siendo honesto, ¿no? Hay muchos casos que ustedes han de escuchar. En cambio, este, Huarache Oaxaqueño, no, sí ha ayudado a gente con ponerles casas, pero hay cuenta que cuando les hace una casa o alguna ayuda, realmente se muestra la calidad, pues, de la casa, la techumbre, y todo bien puestecito. Obviamente que acá con Charlie hay mucha gente muy humilde que le dice, oye, ¿sabes qué? Yo nomás quiero la casa de Madrid y Tejabán, y es todo. No, no, este, Huarache Oaxaqueño, cuando hace una casa o una obra, tira la casa por la ventana, como decimos en México, hace una construcción exacerbada, bien hechicita y todo. Pero, pues, no es como que los haga todos los días, pues, como Mr. Charlie, que constantemente está construido y construye casas. Yo creo que por ese lado gana Charlie. Yo le doy el punto a Charlie por ese lado. Y, pues, por otro lado, pues, debe de tener sus cosas buenas el Huarache Oaxaqueño, ¿no? En cuanto a la calidad de los videos, ambos están muy bien. Ambos distribuyen bien. Este, no se complican mucho para grabación, no batallan mucho. Eh, no veo una calidad o resolución baja de los videos. De ahí en adelante, pues, lo que le sobra a uno le falta al otro, y así, pues. Pero igual los dos tienen carisma, gente. Pues, ha sido todo de mi parte ante la crítica constructiva que le hago a estos dos cracks del altruismo. ¿Y qué creen, gente? Que esto ya ha terminado. Y, pues, de mi parte ha sido todo. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y pongan el que más les gusta aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.